muy buenas a todos aquí vuestro amigo y vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según will smith pero no me pegues will no me pegues bueno el siguiente capítulo de messenger sabéis que dejamos el juego lineal y pasamos a una zona nueva de metroidvania tener que por lo que estoy viendo ya debemos ir consiguiendo diferentes cosas en todas las zonas en las que ya estuvimos jugando así como podemos ahora pasar de los 8 a los 16 bits se puede ir alternando y eso hace que según en qué bits estemos jugando podamos acceder a unas zonas u otras locura máxima este juego o sea ya lo ha cruzado todo yo creo que ya no quedan más cosas para sorprenderme vamos a ver qué logramos hoy y a ver dónde nos lleva la aventura espero que disfrutéis con actor y el ninja que lo paséis muy bien vamos allá vamos a seguir con el jueguito este pasa que antes de seguir ya os acordáis que ahora pues estamos en una zona nueva zona perdón verdad que me dio en la que bueno pues básicamente ahora vapor con un tema de portales hemos hecho rompimos el bucle temporal nos cargamos al que tenía que ser el siguiente messenger por una cagada de del tendero y ahora tenemos un poco que nosotros seguir con la aventura para que no se rompa ese equilibrio con el demonio entonces bueno hemos descubierto que hay una nueva zona que está llena de portales en los que vamos a acceder a todas las zonas que en las que ya estuvimos vale y supongo que tenemos que ir encontrando varias cosas varios objetos antes de eso voy a hablar con este tío porque esto no lo vi en su momento en el otro directo andar esto mucho de menos aquella vez que hicimos la cosa los demás no quieren volver a hacer bienvenido a la torre del tiempo volví a convertirlo en un cuartel general cuando superaste el desafío lo había diseñado yo por cierto si quieres repetirlo dímelo puede que te perdieras algunas cosas ocultas amigo vale vale oye quieres volver a intentar el desafío la torre del tiempo de momento no pero sí que es verdad que me dejé alguna gema verde o sea que en su momento ya pues si acaso ya volveremos a hacerlo cuando toque vale pero de momento vamos a vamos a ir esto a mirar hay varios portales abiertos primero tenemos este el de otoño este la zona está de otoño y ahora pues principio según esto tenemos el mapa vale y ahora tenemos que ir desgranando ese mapa vamos a planear vamos a planear la musiquita ahora en modo 16 bits tremenda vale para papá 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 y ahora lo que veis que el mapa vale 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 ahora las zonas azules son las que puede acceder es que el mapa ahora pues tiene como una cosa aquí verde esto es zona de estas de piezas de estas que teníamos en su momento que estamos coleccionando y ahora ya se nos marcan vale entonces yo creo que ahora tendríamos que ir hasta la aldea no bueno pues ya ha vuelto a esta zona y de momento no sé qué tengo que hacer allí en esa zona que veía en verde imagino que alguna cosa será pero ahora mismo no sé qué decimos y a los perros flautas tiene no me acordado de ellos ahora vamos a ver qué hay que hacer aquí aquí podemos ir al agua pero moriremos el agua ahí está ahí estamos perfecto hostia ah vale por ahí bien a ver aquí bien ahí está por aquí debemos venir en su momento pero claro en 8 bits lo habíamos hecho y ahora en 16 oh qué cabrón a ver por ahí hay algo no creo que pueda pillarlo oh qué bueno esto me lo dejé en su momento a ver si puedo nadar contra corriente en teoría no vale pues entonces hacia dónde debo ir a ver como llego como llego vale para que pase bien vale 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 por aquí era ok no sé si hay algún camino más no esto ya nos llevaría a la zona que acabamos de hacer vale vamos a mirar el mapa bien si ah mira ahí abajo también se podría ir en teoría no vamos a poner al pajaroto oh oh no vale 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 esperamos a que vuelva ¿eh? ¿qué es esto? hola aquí es todo en ahora hemos vuelto a los 8 bits por aquí, que fuerte ostras, hay como cambios vale, vale, vale a ver, ¿qué pasa aquí? ostras, qué locura o sea, depende de cómo lo pongas te cambia de una manera a otra ¿qué es esto, tío? va, no pasa nada qué fuerte, ¿no? charlar ¿de qué quieres hablar? ¿puedes contarme algo? ¿alguna historia? ah, claro, aquí tienes una historia había una vez un criado que no sabía leer llegó un día en el que su alma le pidió que le leyera algo a lo que él respondió lo siento, mi señora no sé leer esa respuesta fue despedido de inmediato así pues, salió a la calle en busca de una tetera donde relajarse y asimilar la mala noticia como no encontró ninguno supuso que seguramente no sería el único que deseaba que hubiera una tetería en su pueblo así que abrió la suya propia tuvo mucho éxito así que construyó mucho más y se hizo rico un día su contable le pidió que revisara un documento a lo que él respondió que no sabía leer el contable, que no se podía creerlo que oía, dijo si te hiciste millonario sin ni siquiera saber leer imagina dónde estaría si supieras leer oh, sé exactamente dónde estaría respondió el hombre rico sería criado uuuh vaya qué no veo que tiene que eso con una viantura no tiene nada que ver me has pedido una historia más bien es la versión larga de si la vida te da limones vale como parece que no aprecias el material ingenioso que te he dado por tu próxima fiesta te sugiero que te marches locura locura de juego locura de diálogo locura de todo vale ya en aquí el problema es que si ahora me voy aquí ostras pedid claro pero no puedo pasar ah sí, sí lo puedo romper claro rellenamos vida a ver qué hay aquí oh ay dios y aquí guau wow wow what the fuck como 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 ¿qué está pasando aquí tío a ver y aquí qué a ver qué pasa a ver vale vale por abajo ah no vale perdón perdón hostia qué locura ¿no? ¿cómo? 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 no puedo luego no estoy haciendo bien amigo creo que lo tengo creo que lo tengo claro por aquí cuidado hostia qué pesado el de las bolitas tío punto de guardado vale vale joder qué asco de bichos tío qué bueno what what a ver a ver vale vale ojo hemos encontrado algo o sea que era para esto una nota musical y esto ¿para qué sirve? tío bueno ¿sera qué? ¿quién es la clave de la esperanza materializada a partir de las intenciones de incontables aldeanos que desearon lo mejor a sus mensajeros del pasado es una de las notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición oh bueno 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 muy bien ¿no? qué divertido esto a ver ¿y ahora dónde estoy? ah vale hemos vuelto ¿no? a ver voy un momento a la aldea ¿no? qué manía tengo de cambiar esto a ver joder estoy muerto vale a ver que aquí hay más cosillas ¿eh? vale por arriba podemos ir vale pero antes antes quiero ir aquí abajo hay un punto de guardado aquí es donde encontramos creo que esto es al principio del juego amigo claro es que todo esto es que podamos cambiar el tiempo ¿no? oh qué bueno qué bueno hay que aguantar ahí como campeones no bien otra genial genial a ver por aquí ya que estoy ¿no? vamos a ver hasta la aldea a ver si hay algo ya me queda poquito para los mil que va va venga genial ahí va, pensaba que podía qué putada pensaba que podía ir por ahí a ver vale, realmente no me hace falta cambiar de bits no, la verdad que lo de este juego no tiene límites es que no tiene límites y así no me hace falta, pero mejor no había nada realmente, solo había la muerte o sea que tampoco bien estoy llegando a la aldea, y ahora ya está aquí como he cambiado, como he mejorado, desde que salí de esta aldea por primera vez no sé si habrá algo, es que no lo sé oh, guardando ha, ha, hemos llegado amigos vale, hay algo, hay algo, hay algo, hay algo, hay algo, hay un camino a lo mejor tendría que haber llegado, ostia, espérate tendría que haber llegado con con 16 bits, quizá aquí vuelve nuestro campeón, como te está tratando la aventura un poco más difícil de lo que pensaba, pero la música es genial, ya te digo te fuiste demasiado pronto, debí enseñarte el poder de la visión verdadera, ojo visión verdadera una técnica que no se oye enseñar a jóvenes, alumnos como tú a menos que puedan expandir su mente, claro está como puedo expandir mi mente, estará con una taza caliente de té astral por desgracia nos quedamos sin hojas astrales hace unos años solo tengo una semilla, pero tardaría siglos en crecer pero podemos viajar el tiempo amigo, dame la semilla, yo veré que puedo hacer esperaba que dijeras eso ¿quién es la semilla astral? solo tienes que encontrar un parterre y esperarnos cuantos siglos no sé que es un parterre, tío, pero bueno ah, mira, ojo ojo, que ahora sí, se viene vale, 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 vale entonces, ¿dónde estaba eso? vale, vale y nos encontramos al tío este del futuro que nos lo cargamos, pobre claro, esto es el futuro ya a ver, a ver a ver si llego, ¿no? ¿quera qué? ah, míralo, es ahí pero ahí como llego, ¿no? yo creo que es aquí, ¿eh? sí, 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 ah, vale, claro ahí con el gancho, tío qué bueno vale ahí está toma ya otra más ya que estamos, ¿no? vamos a intentar pillarlas todas vale pero aquí no hay nada, ¿no? vale, ya podemos volver, creo vale, pues nada me voy hasta la hasta la zona donde había parado seguiremos en el siguiente mapa, ¿vale? ahora vuelvo venga, pues ya estamos aquí otra vez vamos ahora a seguir en el mapa a ver si por aquí también hay alguna zona de cambiar a 8 bits y entonces tendría que volver aquí porque me queda una zona por ver de aquí pero por aquí no veo portales lo veía en la aldea pero por aquí no los veo de momento a ver si hay suerte ojo viene el loco vamos a ir hasta aquí total a ver qué hay, ¿no? por aquí arriba ahí venga, un shuriken nada, no hay portales, tío o sea, ¿aquí que habrá un jefe o qué? a ver y casi puedo comprar ya la mejora por cierto, que también he visto hay esto que lo he desbloqueado que es para poder cambiar la música a la que tú quieras estoy aquí voy a ver si le doy la nota musical a ver qué pasa a este bueno, ¿qué hago ahora? donde viven los muertos un amigo convertido en antiguo dejó un objeto importante donde viven los muertos vale, en el inframundo no pero bueno, por aquí hay más cosas espérate, espérate déjame una cosa ¿y qué habrá? ¿otra vez el jefe o algo? no, no 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 mira, ¿dónde está el árbol? es el primer cocos oh, qué tonto me ha dado vale, nueva zona oh a ver mira, mira, mira mira, desde aquí se podría hacer, ¿no? a ver ah, lo tengo vale, ahora vuelvo en teoría ahora soy 8 bits y por aquí no había nada que impida que pueda ir a esa zona vale vamos a ir se ha vuelto a activar todo ahora ¿no? vale perfecto el vuelo de actor y el ninja que me tiene encima suyo vale ahora está ahora está aquí ¿ves? que me faltaba esto, tío ay, mierda vale vale mejor me lo dejé en su momento, ¿no? esto para que o aquí ya he estado yo, ¿eh? pero estoy en estado es porque me lo marca en verde ah, porque a lo mejor ya lo tenía, ¿no? ah, vale este ya lo tenía claro por eso me lo marcaba ya porque ya estaba bueno, es igual oye, no pasa nada mira, ya tengo los 1000 así que eso también es bueno es la primera moneda o el primer coleccionable que logramos en el juego pero además ahora ya puedo hacer la mejora bien bien perfecto vamos a comprar la mejor ahora sí ya por fin mejorar y vamos a esta ahora sí vale vale ahora veis que además usted no me ha fijado que aquí también tenemos cosillas sentido del tiempo añade un brillo azul a las salas del mapa de área donde puedes alternar entre los periódicos amigo y esto se los de poder de todos los sellos de poder a la veo vale vale que nos ha añadido nuevas cosillas que entre otras son los localizadores vale 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 bueno no me había fijado en esto antes pero bueno ahora ya lo veo así que no hay problema o sea venga ahora sí ojo pero bueno qué locura plástico ya hostia otro de estos otra vez tú gracias por salvarme antes he estado buscando a mis colegas arco claustro y piro ya está pues yo no sé dónde está el hijo ya te aviso venga vámonos los 16 bytes tengo que ir por aquí no supongo que bueno espérate de aquí en teoría dice que por aquí dice que por aquí se podría ir espérate por aquí ostras bajar a las catacumbas no de momento espérate espérate a ver qué pasa si vale 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 a igual la hostia me he caído vale vale oh what no no quería caer no tío no no quería caer no me digas eso no ostras pero esto no es justo tío no me dejéis aquí ostras vale ay cuidado que así me mierda guau mal ha jugado eh ahí ostras ahora los esqueletos me cuesta más verlos tío vale vale es ahí la madre que nos parió vale aquí aquí bien bien pues nada me caen las catacumbas tío qué putadón un poquito de vida sí genial no cuidado vale a ver en teoría hay que ir por aquí ahí estás vale vale muy bien Uy, casi la lío. Bien. Bien. Vale, a ver, a ver qué pasa aquí. Va, voy a morir. Vale, aquí en teoría hay un camino de abajo que antes no estaba, vale, genial. Parece que sí, ¿verdad? Vamos a ver aquí qué hay. A ver. Bien. Recuperamos un poco, está muy bien porque, vale. Ha cogido otra dimensión el juego ahora, eh. Más jugar con eso, ¿no? Con qué tienes que, en qué, si tienes que estar en 8 o 16 bits ahora ya. Es más centrado en eso. Aquí este esqueleto no me la juega ya, eh. Ya me han pillado varios. Este me ha pillado, este me ha pillado, me pillan. No, no, que son muy listos. Una especie, vamos, una especie súper entrenada. Bueno, otra vez, no, no, si te digo yo que, a ver dónde estoy. Ojo, ojo, he ido a una nueva zona, eh. Cuidado. Hostia, ¿y ahora dónde estoy? Pero, ¿cómo? Ahora me explota la cabeza, que, 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 pero si aquí ya estaba yo antes. A su padre, que es una nueva zona. ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué dices? Está todo comunicado. Madre mía, pues, esto es enorme, ¿no? Uy. Mira, las planticas. Toma allá. Toma allá. Vale, muy bien. Vale. 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 ¿Hay algo ahí o qué? Yo no sé si hay algo, eh. Quiero mirarlo. No. ¡Vamos! Bueno. Espera, esto ya comunica, eh. Vale, vale. ¡Hostia! Pero esto es lo bueno, que tengo otra oportunidad. Vale, genial. Sí, sí, sí. Vale, ahora tengo otra oportunidad para no caer en las catacumbas. Toma ya. Voy a ir un poco más de prisa. Es que si no, no llego, eh. Aunque claro, quiero ir de prisa, pero tampoco quiero perderme nada. Vale, hasta arriba del todo. Vale, hasta arriba del todo. Vale, y aquí puedo ya pillar a una mejora de esas también, ¿no? A ver, estas, a ver, estas, a ver, esta no sé qué hacía. Yo en brillo azul a las salas del mapa de área donde puedes alternar entre los periodos temporales. Ah, vale, 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 ok. A ver. Ah, mira, es esto. Ah, y te lo marca con el brilli brilli este, ¿no? Vale, vale. Genial. Uy. Venga. A ver si logro llegar allí sin caer ahora. No, no, es que no me dejan llegar, eh. Es que es imposible. Vale. Pues nada. Volvemos a estar al mismo sitio. Ay, me ahogo. A ver, aquí arriba he podido ir antes o no? No, había ido ya, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, creo que he ido, ¿no? Joder, qué pesados. Sí, ya estaba ahí. Vale. Vale, ahora iré por aquí. Voy a caer. Vale. No, no, no. Vale. No, no. No, no... No, 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 no. No, no. bien vale, ahora sí que vamos a seguir el camino uy, casi la cago madre mía vale, hasta que va joder, me voy a matar vale vale ostras tío, un toque de vida no me cago cualquier mierda me mata ya uff a ver, uno y dos bien oh joder, ahora un poquito de vida, ¿no? bueno, bastante vida realmente me ha andado bastante bien uy, pero ostras vale 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 cago en su padre a ver oh cabrón qué mala leche ese, ¿eh? su padre no, no no me podía quedar ahí yo no me podía quedar ahí venga, ven vale venga, 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 estamos aquí otra vez, guardado, mira dónde está el punto de guardado, cago en, ladito sea uff ¿como? ah, algo ahí comptef atrás bien a ver subimos ¿no? Vale, cuidado, aquí había que subir, aquí. Esto me acuerdo. Vale. Ahí habrá algo que hay, tío. Ahora lo miramos en el mapa. No, no hay nada ahí abajo, así que nada. Vámonos. Vale, aquí, recuerdo, claro, no podía ir anteriormente y ahora lo que haremos será ir por aquí. ¿No? Ostras, sí, pero ahora tengo que ir para atrás primero, para poder ir a esa zona. ¿Será aquí? Es aquí. Al primero hay que cargarse a estos bichos. Vale, ya ven aquí con cuidado. Hay que romper esto. Bien. Vale, vale, vale. Nice. 15. Esto es nuevo. Venga. Esta zona, no sé qué hay, pero... No sé, debería haber algo aquí. Venga, va. Qué raro, ¿no? Oh. Oh. Ostras. What? Qué, qué, qué? Esto está oscuro, tío. Qué mejor es. Qué mejor es. Vale, esto es de toda luz. Aquí no puedo ir todavía, eh. Aquí habrá que ir o algo. Eso se puede poner en el mapa a puntos de interés, cosas así. Qué raro, tío. Sí, sí. Aquí me dice que hay algo, pero, ahora mismo, como no tenga algo de luz o alguna historia, no puedo hacer nada. Vale, bueno, pues ya volveremos. Bueno, tenemos una nota musical, de momento, voy a intentar acabar esta zona. Y aquí se va a hacer algo. Vale, pues bueno. Tenemos... Sabemos que algo hay que hacer ahí, ¿no? Ahora que soy en 16 bits, también. Oh, 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 cuidado. Venga. Vámonos. Cuidado aquí. Esto es saltar un poco con mala leche. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Vale. ¿Dónde está el tío? Ah, el mago. Mi amigo el mago, tío. Cómo los odio, eh, a estos. Adiós. ¡Ay! ¡Ostras! Pues suerte que lo he visto, ¿eh? A ver, no sé, ¿eh? ¿Quién este? ¿Qué asqueroso? ¡Hala, adiós! ¡Eh! ¡Mira, ahí hay algo! Hostia, apareció otra vez. Qué asqueroso. Vale, vale, mirad, mirad. Hay un sitio ahí secreto. ¡Ostras! 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 ¡Pedín! ¡No! ¡No te creo! ¡Me cago en! A ver cómo llego yo ahora ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Oh! Vale. ¡Hala! ¿En serio? Vale. ¡Buah! a la que. Va de volver, ¿no? Aquí. ¡Qué cabrones! Bueno. Hostia. Bueno, a ver. Entonces, en principio. Vale. Pero esto ya está hecho. ¡Buah! Esto es muy difícil, ¿eh? ¡No! Vale. Bueno. mira al final muriendo muriendo está roto vale voy a estar bien vale la pena no lo sé la verdad pero tengo que volver hijo no vale vale por aquí bien bien a la otra días venga vale muy bien hombre voy a morir adiós vamos a charla es verdad que tengo que agachar aquí no saldrá alguno más no este vale vale estoy mal de vida punto de guardado vale a ver hostia que hay que correr vale hostia otra moneda que bueno y me cae un poquito de vida o algo no que vale 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 esto sí que es vida genial bien 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 este juego apetece hacer los coleccionables está muy bien mierda de magos otra vez que pesa bien a ver cómo va el mapa me ha dejado algo creo que no creo que no creo que no y arriba vale uff joder que pesa blablabla blablabla blicket 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 muy bien hombre wow 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 pero aquí bien ahí está chaval ay mierda la cagué no que me voy a morir casi la lío casi la lío y esto es fail aquí te caes mira 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 no hay nada abajo que caos aquí la puede liar muy bien creo que me pasó de hecho cuando jugué la primera vez ahí morí vale vamos a poder grabar creo vamos a comprar alguna mejora mira podemos seguir mejorando añade al mapa del mundo un contador de la cantidad de sellos venga vale mientras esté aquí no puedo ver nada ahí perfecto vale hoy va what hostia que hay aquí eh hay algo eh el lugar de descanso final de Rookstin parece que hay una nota dirigida al mensajero oh era Rookstin el boss con el que peleamos querido mensajero estás leyendo esto significa que lo que indicaban mis investigaciones era cierto y has viajado 500 años al futuro dije en serio lo de dejar de ser malo incluso hice planes para que mis reliquias te ayudaran primero está mi amuleto puedes quedártelo como recuerdo también dejé mi bastón en la cima del pico glacial te responderá siempre que lleves mi amuleto ojo también he investigado un poco en las catacumbas y creo que cuando te da una entrada secreta a una nueva área querías explorar aunque estaba muy oscuro esto es verdad busca el pasadizo secreto en la sala con dos murciélagos y una plataforma móvil suerte con tu misión Rookstin muleto de Rookstin debería activar el poder bastón el gromante donde está aquí da el bastón me haga ver en la oscuridad vale 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 y en nueva zona maravilloso maravilloso vale pues vamos a dejar por aquí nueva zona hemos explorado dos las catacumbas así la zona otoñal hemos encontrado un pergamino voy a parar la musiquita aquí el pergamino también así que bueno pues en principio vamos a ver que nos va diciendo lo que estoy viendo es que en cada zona encontramos algo que nos va a servir para seguir avanzando en el juego vamos a ver en el próximo en el próximo vídeo a ver donde nos lleva nuestro amigo Atori en que novas líos se meten así que nada nos vemos pronto y adiós chau 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 ¡Gracias!